Buenas tardes, mi nombre es Martín Monsueta, soy el director ejecutivo del Centro de Trabajadores Chicago Committee on Worker Rights, un centro de trabajadores en la ciudad de Chicago. Queremos referirnos ahora a un trabajo que estamos haciendo bastante fuerte con la comunidad y ya lo tenemos haciendo desde hace algún tiempo, pero ahora particularmente está más enfocado y ya tenemos varios grupos que están trabajando junto con nosotros, ¿verdad? Desde el año 2018, en el 2018 formamos una coalición de organizaciones que estaban interesadas en la cuestión de cooperativas y esta coalición impulsó las leyes de las cooperativas aquí en el estado de Illinois porque pues no había, o sea, no, sí había cooperativas pero no están reconocidas como negocios, digámoslo así y todavía nos falta, ¿verdad? Nos falta más trabajo en ese sentido porque los bancos, por ejemplo, en Illinois no te reconocen como cooperativa, o sea, para ellos tienes que tener un patrón, un dueño y él es el que firma los cheques y es el que despide a la gente, etcétera, ¿verdad? Como son todos los patrones. Pero en una cooperativa, pues la dirección es colectiva, la dirección es de varias personas que están interesadas en desarrollar el negocio, ¿verdad? Cuando es un negocio. Y hay cooperativas de todo tipo. Las cooperativas con las que estamos trabajando, por ejemplo, una de ellas es Nueva Era, la cooperativa de las ventanas. Actualmente esta cooperativa es un negocio de más de un millón de dólares, ¿verdad? Y están buscando tener más ingresos y esa cooperativa puede ser una de las cooperativas más fuertes en Estados Unidos, no nada más en Illinois. También estamos trabajando con la cooperativa de vendedores ambulantes. Esta cooperativa, pues recientemente en marzo compraron un edificio y actualmente están en la construcción del edificio, o sea, se consiguió dinero y becas para poder reconstruir el edificio. Está en una zona muy pobre, en la ciudad de Chicago, ¿verdad? Está en North London, que es la parte arriba de... por decirlo, no arriba, sino en el norte de la ciudad de Chicago, al norte del barrio mexicano de La Villita. Es un barrio pobre, es un barrio afroamericano, pero allí es donde se pudo comprar el edificio, ¿verdad? Y actualmente, pues es un edificio que va a albergar a los vendedores ambulantes en la producción de sus comidas. Ya se han hecho varias comidas. De hecho, el año pasado, gracias a un grant que tuvimos, se repudieron repartir 47 mil comidas gratuitas para la gente, ¿verdad? Cuando estaba la peor parte de la pandemia del COVID aquí en la ciudad de Chicago, donde no había trabajos, todo estaba cerrado. Vendedores ambulantes hicieron una buena contribución para las familias aquí en la ciudad de Chicago. Y, bueno, las cooperativas siguen. Apenas recientemente, la ciudad de Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot, ¿verdad?, reconoció las posibilidades de las cooperativas aquí en la ciudad de Chicago y están poniendo dinero para que realmente se haga algo importante en cuestiones de cooperativas. Porque, además, es importante porque el dinero de los cooperativistas, cuando estos cooperativistas ganan, ese dinero se distribuye en el barrio, ¿verdad? No es como en las grandes corporaciones o en las compañías donde el señor vive allá en el norte, en el barrio blanco, ¿verdad? Y tiene una casotota y todo eso. Y, entonces, eso, si es cooperativa, pues hasta la gente vive aquí en el barrio, vive con nosotros y aquí gasta su dinero y aquí compra sus cosas. Y, entonces, eso mejora la economía de nuestro barrio, mejora la economía de nuestra gente. Lo de las cooperativas, los que estén interesados en cuestiones de cooperativas, échenme un phone, ahí aparece el número abajo. La verdad, estamos dándole bien fuerte a esta posibilidad de desarrollo económico de nuestras comunidades. Y, como les dije, pues somos una coalición, se llama Illinois Works Cooperativa Alliance y estamos muy orgullosos de participar con ellos y de estar haciendo el trabajo para nuestra comunidad. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.